Música Pues lo primero es un honor, ¿no? Y además un orgullo porque, jo, que te reconozcan todo el trabajo y los resultados, ¿no? Que coseché en el año 2015 y de esta forma, ¿no? Dándome el premio para Mejor Deportista Promesa, pues no puedo decir que estoy muy contento. Sí, bueno, con muchos altibajos. Ha sido como muy raro. Al principio empecé en diciembre con el hombro operado, ¿no? He estado, pues, mucho tiempo de recuperación, con pausa, con los fisios, rehabilitándome. En junio volví a empezar ya a remar en Aguas Bravas. Ya pensando en que esta temporada había estado, pues, terminada en cuanto a competiciones. Pude competir en el campeonato de España para ver qué va a probar y tal. Y resulta que, pues, que lo gané, ¿no? Que me pude alzar con el título de campeón de España absoluto. Entonces, a partir de ahí, pues, como que me tuve que volver a plantear la temporada en julio, que me quedaban dos meses, pero tenía el campeonato de Europa su 23, que me había clasificado. Y luego dos copas del mundo absolutas, porque también había metido en el equipo absoluto. Entonces, fue como pensando, ¿no? Al principio de temporada, que no iba a tener nada que hacer, a jugar, a ganar el campeonato de España. Y a partir de ahí, pues, plantear otros tres retos más grandes. Yo creo que todo ha ido rodado. Sí que en enero, febrero, ¿no? Es cuando más bajo estaba, porque estaba sin moverme, con dolores en el hombro y tal. Pero una vez allí, como estuve en Valladolid rehabilitándome, pues, la verdad es que me ha gustado. Cerca de casa, con los amigos, conociendo gente nueva. Y a partir de ahí, pues, fue como que me encuentran mejor, ¿no? Vuelvo a empezar otra vez, con eso, motivación en, sobre todo, que el hombro esté bien. Y yo tenía un poco, pensaba que podía tener miedo el hecho de volver a remar en aguas bravas y tener miedo de que se me volviese a salir. Pero la verdad es que una vez que me puse ahí, como sabía que habíamos hecho un buen trabajo con los médicos y todo, pues, no ha habido ningún problema. Y cuando remo no pienso en el hombro para nada. Ah, bueno, eso ya es pasado, ¿no? Al final, yo desde luego que a principios de temporada, en septiembre, era lo que tenía fijado, intentar conseguir esa plaza. Diciembre se me salió el hombro y nunca se sabrá, ¿no? Al final, y tampoco hace falta pensar en ello, porque ahora, desde luego que voy a pensar en Tokio, de aquí a cuatro años, y espero que esa no se me escape. Ahí va a estar a cien por cien y espero que me respete el cuerpo. Claro que sí, 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 además era mi primer año también en esa categoría y fue como otra vez un poco de sorpresa, ¿no? El hecho de llegar allí sin referencias ni nada y casi también sin presión. Y dije, bueno, pues, a que salga lo que salga y, jo, en el Mundial, pues, fue una satisfacción muy grande. Porque fue la primera, la más importante hasta ahora en mi carrera deportiva y que estaba con dos grandes en el podio. Entonces, eso también emociona mucho. Pues, primero estuve en el campeonato de Europa y el objetivo que me puse era intentar hacer una final, porque no sabía con qué nivel iba a estar. Una vez allí, en la competición, pues, me vi que volví a estar en los tiempos de los primeros. Entonces, pues, pasé la semifinal, me conseguí meter a la final, con el tercer mejor tiempo, creo. Y una vez en la final competí, bajé bien, pero no fue mi mejor bajada y me recuerdo que en la penúltima puerta tuve un pequeño error. Toqué una puerta y además perdí segundos, que me quedé relegado a la séptima posición. Sin el toque quedaba tercero y, bueno, quiero decir que estaba, lo bueno es que estaba en el nivel para estar otra vez allá arriba, pero, bueno, a veces que no sale. Y luego las dos copas del mundo que eran absolutas, ahí ya, es otro nivel, gente de todo el mundo, de todas las edades, recientes olímpicos que habían estado en Río. Y, pues, el objetivo era intentar entrar en tres semifinales entre los cuarenta primeros, porque ya el nivel de exigencia de los canales son más difíciles. Y, bueno, la verdad es que pude completar en las dos copas del mundo a semifinales, desde allí, pues, intentar hacer mi mejor bajada. Y también me quedo con el dato de que si me sale mi bajada buena, estoy en el nivel de los 15, 20 mejores del mundo absoluto, por lo que es un buen dato, ¿no?, para seguir trabajando y a pesar de este año de parón que he tenido. Sí, sí, voy a decir que ha habido un pequeño entremedio, ¿no?, de los resultados del año pasado que fueron muy buenos. Con el parón de la lesión, que ya en mi cabeza ya me iba repitiendo que, bueno, que con paciencia volver, porque normalmente después de la lesión, pues, tarda uno o un año y medio, ¿no?, en volver a conseguir resultados. Pero la verdad es que fue salir de la lesión, conseguir el campeonato de España y volver otra vez a estar arriba. Entonces, ahora descansar y plantearme la nueva temporada con nuevos retos, mirando a largo plazo a las Olimpiadas de Tokio y a corto plazo, pues, a los distintos mundiales y europeos, para seguir mejorando. Sí, 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 quiero ir a por todas. Sí, sí, además el nivel lo tengo y solo falta seguir puliendo, seguir mejorando y ir a la competición, tener la cabeza fría para hacer lo que sé hacer. No, ahora sé que me toca, entonces ya de la cabeza estar preparada para entrenar fuerte, que sé que he tenido dos semanas de vacaciones, donde he disfrutado tal, pero ahora vuelve eso, a la cabeza concentrada en mejorar y hacemos unos buenos entrenamientos. Y duro no se me hace, ya me hago eso a la cabeza y es lo que quiero hacer. Bueno, jugar, envidia, sí, sí que tiene un poco de envidia, pero sobre todo ver que otros palistas, de otros países con los que compito, que son compañeros míos y tal, estar allí compitiendo y yo verlo desde casa, pues bueno, me habría gustado verlo desde allí. Pero mira, las cosas vienen como vienen y es así, ahora tengo que haberlo vivido desde afuera y espero que las siguientes olimpiadas, pues vivirlo desde dentro, así ver las dos caras. Sí, al final yo creo que cualquier deportista de deportes minoritarios lo que necesita es, vamos, lo que tiene que poner el punto de mira es salir en Tokio. Pero bueno, también los mundiales europeos que va a haber esos tres años antes de Tokio, pues también son muy importantes aquí, sí, sí, hace ya seis, siete años. ¿Te acuerdas de cómo empezaste o no? Sí, 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 primero empecé ahí en el pantano, en el puentón alto, allí de la granja, vamos, en la escuela de piraguismo del Ayuntamiento de Palazuelos. Y a partir de ahí, pues al año siguiente me invitaron a probar porque había unos chavales allí que manejaban un poco mejor las piraguas, ¿no?, que eran otro tipo de piraguas. Y me dijeron que era equipo de competición y que venía aquí a entrenar y luego a competir por allí. Y bueno, pues probé, al principio tenía un poco miedo, ¿no?, pero vine un día aquí con mis padres, con el club y lo probé y recuerdo que he salido de la piragua y lo que le dije a mi padre es, pues, papá, esto es mejor que un baque de atracciones, como diciendo, claro, la sensación de adrenalina y estar con el agua, ¿no?, y sobre todo tener esa motivación para intentar dirigir tú la piragua donde tú quisieses y que no el río te llevas a ti. Pues a partir de ahí empecé todo y ahora sigo desde aquí. La verdad es que ha sido muy rápido, casi no me da a imaginar un resultado cuando ya casi me lo he encontrado, entonces ahora asimilarlo porque igual no siempre es así, entonces ahora poco a poco y seguir mejorando. Pero sí, sí, no me quejo para nada, ha sido una… lo bueno es que desde que fui ayer a la Sudujer tenía claro mejorar, mejorar, tal, entonces el hecho de entrenar, yo creo, y estar centrado en eso, pues hace que luego consiga los resultados, entonces es por un trabajo duro. No sé, yo ahora mismo lo que siento es paz a la vez de, claro, puedo ir fluir, tal, y la sensación de encima del agua, ahora que ya he conseguido controlar la piragua, ¿no?, saber esquivar cada movimiento de agua, subirme encima de las olas, aprovechar esa energía, ¿no?, de algunas zonas del río para darle velocidad, la sensación que para mí no es inigualable y me gustaría que lo pruebasis algún día. Cuando era pequeñito, miedo no, es adrenalina, ¿no?, como, ¡buah!, pero ahora ya, claro, los canales van siendo… pero bueno, miedo no, 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 respeto, hay en algunos canales que… o con el mar, por ejemplo, que tienes que ir con más cuidado porque es peligroso, pero miedo no, al final es respeto y saber que si lo respetas y vas por el sitio adecuado no tiene por qué pasar nada. Pues a nivel público, ¿no?, tengo becas del Ayuntamiento de Pazuelos de Lesma, que es donde vivo y además de la Diputación de Segovia y luego a nivel privado tengo la ayuda de PAL, que es la Asociación Europea del Palet, que engloba también Palet Tama de aquí de Segovia y la verdad es que es una gran ayuda. También tengo el patrocinio con la Universidad Isabel Primera, que es donde estoy estudiando los estudios de Ciencias de Actividad Física y del Deporte y pues me ayuda a compaginarlo también con el deporte. Y luego pues también tengo ayuda de Salomon, que me proporciona material deportivo, lo que es una gran ayuda y espero que me gustaría también contar con apoyo de otras empresas privadas de Segovia para poder llevar su nombre por todo el mundo.